Trevor Bauer demuestra que está listo para jugar nuevamente en las grandes ligas. Los Doyers de Los Ángeles de las ligas menores sostuvieron este domingo un juego de sprint training contra los Asian Breeze. Uno de los pitchers que vio acción en el duelo fue nada más y nada menos que Trevor Bauer, que aún no consigue regresar a formar parte de un equipo de las grandes ligas. El ex-liga mayorista, por el momento, lució en buena forma en el montículo en contra de los Doyers. Ante su ex-equipo logró irse sin carrera admitida alguna, ponchó a cuatro bateadores y solamente otorgó una base por bolas. Además, realizó pitchers que alcanzaron las 99 millas por hora. De acuerdo con su presentación, demostró que aún posee talento como lanzador, pero su actuación se llevó a cabo sin la presencia de ningún scout de las grandes ligas. El ex-lanzador de los Doyers de Los Ángeles ha expresado su deseo de regresar a las grandes ligas, incluso aceptando un salario mínimo. Sin embargo, la falta de interés de los equipos y la gravedad de la suspensión que recibió en 2022 hace ver su futuro en el béisbol como incierto. ¡Gracias!